A ti, Señor, no te importan las apariencias. Eso es lo que le dicen al Señor hoy en el Evangelio. Señor, a ti no te importan las apariencias. Y yo, hoy pensando, digo, ¿cuánta gracia perdemos? ¿Por qué? Porque nos amedrantamos y tenemos miedo sobre la gente que tenemos alrededor. Gente con mucha posición social, gente con muchas influencias, gente que nos da un poquito de respeto y no hacemos lo que Dios nos pide. Eso se ve muy bien en un ambiente, en el que es un ambiente, por ejemplo, un ambiente religioso, donde hay mucha gente buena, todos tenemos fe y todos estamos siguiendo al Señor. Pero vemos como que hay gente más influyente que otra y gente empieza a hacer las cosas mal. Y entonces no nos dejamos llevar por la seguridad de Dios y decir, oye, mira, que esto está mal, sino que por lo que me dejo llevar es, uy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Esta persona que es influyente, esta persona que la conoce muchísima gente, si habla mal de mí, va a hablar mal de mí todo el mundo. No tengas miedo, no te fijes en las apariencias, porque el Señor no lo hacía. Tú, cíñete a la verdad y tendrás paz. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Yo, 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 yo CC por Antarctica Films Argentina